Bueno, debido al fin de semana largo se ha aumentado, ha incrementado el movimiento vehicular tanto de egreso como ingreso a nuestra provincia. Por ejemplo, ¿algunas cifras que maneje? Sí, como ser el día viernes, entre ingreso y egreso se registró un movimiento de 15.000 vehículos. El día sábado fue de 13.000, lo mismo anoche, hasta anoche hasta las 0 horas habían ingresado y egresado 13.000 vehículos en total y ahora van alrededor de 6.500 vehículos. Con las fuertes tormentas. Exactamente, mucha gente ha tomado conciencia de la prevención que hay que tener con respecto a las inclemencias del tiempo. ¿Algunas infracciones detectadas, por ejemplo? Y la mayor cantidad de infracciones, al menos labradas por este puesto caminero, corresponden al no uso de luces bajas. Y por ahí también algún cinturón de seguridad que la gente sigue sin colocárselo. ¿De qué provincias han ingresado vehículos? Han ingresado de Salta, de Santa Fe, mucha gente ha venido también de Córdoba. Sí, sí, sí. Muy bien. Y la hotelería también, con alto porcentaje, ¿no?, de ocupación seguramente. Sí, sí, exacto. Preguntan tanto así por lugares de hoteles para alojamiento, como también tipos de camping. Eso sí han consultado bastante. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.